Si el olivo de fútbol femenino se juega este domingo, seguir manteniendo vivo el sueño del ascenso o despedirse definitivamente de él. Las viguesas disputan a partir de las 12 del mediodía el encuentro de vuelta de la primera eliminatoria, un partido en el que no les vale otro resultado que no sea la victoria. El 2-1 que encajaron en Feudo Canario obliga a las viguesas a ganar por un tanto a cero o hacerlo con una diferencia de más de dos goles, ya que los tantos en campo contrario valen doble. No es un cometido fácil para el olivo, ya que el Femarguín cuenta con muy buenas jugadoras de ataque, pero el técnico viguesa se muestra optimista sobre las posibilidades de su equipo. Partido recuerden que se jugará el domingo a las 12 del mediodía en Navia. Ahí perdimos 2-1, pero bueno, marcamos un gol fuera de casa que nos da alas para pensar que podemos remontar y bueno, intentaremos hacer de todo para poder lograrlo. El rival es complicado, tanto fuera como en casa, aparte es un equipo que no se expone mucho en jugando, sabe cuáles son sus armas, sabe que en cualquier balón largo que meten nos pueden hacer daño, entonces tenemos que tenerlo controlado los 90 minutos. Sí, yo quiero pensar que van a apretar a favor de su equipo, porque allí en la ida tuvieron un público en contra totalmente y espero que aquí las animen y las ayuden para poder conseguir el objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!